hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a william gameplays espero que estés de lo mejor estoy grabando desde mi celular están mis consolas como siempre para que vea que no es nada agarrado me tomo un cafecito hoy juega mi selección mira está caliente no sé si lo alcanzas a ver y en este nuevo vídeo te vengo a traer cómo tener a mbappé con la máscara en fc 24 se ha vuelto una tendencia mbappé con su máscara luego de sufrir un un fuerte golpe en el partido inaugural de francia si mal no estoy fue con austria después le pidió que jugara el segundo partido después volvió y jugó con un o quien fue que se jugó ese tercer partido porque esto que es un eta y el play crea partidas hoy esto no había salido más desesperados quieres plata que me vas a ofrecer una carta bueno porque vamos a entrar a la euro vamos a entrar a la euro te voy a demostrar que si funciona que entran a la euro vamos a hacerlo un poquito rápido y voy a irme a patada inicial partido amistoso poco una final y bueno va a jugar si vamos a ver cómo está mbappé y voy a escoger a francia no contra el que sea contra quien puede jugar francia en la final contra alemania listo vamos a jugar partido y bueno va a jugar si vamos a ver cómo está mbappé y vamos a la salida de los equipos y vamos a ver cómo está mbappé con la máscara así de nada no no te va a salir con máscara porque tienes que hacer algo ah mira y esta vez si ya está con la máscara ah bueno está bien ah listo pues mbappé con la máscara ya está listo en papel con la máscara de si ya pueden jugar con el papel mbappé con la máscara puesta y tabarco la de belé griezmann vamos a ver si lo muestran aquí en en primer plano salen todos menos mbappé que locura mostramos mbappé por dios jugamos jugamos el partido aquí en mbappé ahí se le ve que tiene la máscara estoy jugando como puedo ok voy a hacer una pausa un momento listo aquí tenemos el ángulo completo cómo se ve en mbappé con su máscara aquí está mira su movimiento, su face aquí va corriendo en busca de la pelota muy parecida ah pero mira, mira, mira aquí estoy viendo una falla esa máscara jamás te va a quedar como si fuera una una mascarilla, un barbijo eso llega en dos líneas fallaron ahí fallaron ahí esa máscara jamás se te va a quedar así fallaron ahí en el diseño oíste debió quedar hasta acá ok una falla ahí pero que lo arreglen nadie se dio cuenta el realismo el realismo brother si vas a hacer algo lo hace bien mira como se le va a mantener esa máscara grande que nos protege medio agarradito que va para abajo de una vez gravedad brother gravedad ok y seguimos viendo el detalle que se le separa un poco de la cara sí, sí es cierta sí es cierta pero pero bueno ahí está el Mbappé vamos a ponerlo en cámara rápida y bueno señores tenemos a Mbappé con su máscara o sea a mí me salió automáticamente pensé que no me iba a salir pero ¿sabes por qué me salió? espérate que me salí porque yo actualicé mis plantillas ¿cómo lo haces? por si no te sale por si no te sale Mbappé te vas a ir a a configuración y vas a actualizar tus plantillas ya viste cómo está la cara de Mbappé o mejor con su máscara solo que con el detalle equivocado ok te vas aquí en descargar actualizaciones configuración te conectas a los servidores de EA no sé qué pasó y te va a decir descargar plantillas ok o las actualizaciones más recientes ya yo lo había hecho como anoche anoche lo hice por eso voy que este contenido sale anoche y listo nuevamente ya no hay esto ha sido todo amigos espero que te haya gustado este video un poco diferente la máscara de Mbappé adiós no hay